No te pierdas hoy, el próximo episodio de Más Allá de las Nubes. Querida, ya lo verás. Cuando se deshaga de ese dolor que atormenta su mente, Mustafa será el mejor padre del mundo. Hijo mío. No pudo matar a mi hijo, pero sí le quitó la conciencia. ¡No quiero que me toques! ¡Ya estoy cansado! Un nuevo episodio de Más Allá de las Nubes. Hoy, solo por Canal de Drama. Más Allá de las Nubes.